¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga, señor! ¡Venga! ¡Venga, asusté! ¡Venga, asusté! ¡Venga, venga! ¡La vaca, la vaca, la vaca, la vaca, la vaca! ¡Venga! ¡Que no se mueve, eh! ¡Que no se mueve de sitio! ¡Pero vaca! ¡Muérese, muérese ya! ¡Vale, perfecto! ¡Me ha costado la vida matar a la vaca! ¡Pero bueno! ¡Ahí está! ¡Murió, murió! ¡Perfecto, perfecto! ¡Un poquito de comida por aquí estaría bien, eh! O sea, porque ahora mismo no tengo nada para comer y ya no voy a poder regenerar dentro de poquito Así que, por favor, señores ¡Dejen comida en los cofres, por favor! ¡Vale! Ese de ahí no tiene pechera Así que puede ser una presa fácil Ahora ya no sé si será presa fácil o no ¡Hola, amigo! ¡Vale! ¡Amigo, véngase! ¡Vengase, amigo! ¡Amigo! ¡Vale! ¡Hola! ¡Tomas! ¡Tomas Roth! ¡Venga, Tomas! ¡Tomas! ¡Tomas! ¡Véngase pa' aquí! ¡Vente pa' aquí! ¡Roma! ¡Roma! ¡Ahí está! ¡Venga! ¡Toma! ¡Pero toma! ¡Toma! ¡Ahí está! ¡Toma! ¡Muere! ¡Toma! ¡Adiós! ¡Pero es que no me pega! O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué no me pega? ¡Toma! ¡Muy mal, eh! ¡Oh! ¡Comida! ¡Perfecto! ¡Perfecto! Vale, comida Tengo aquí bloques para pillar con el hacha ¡Perfecto, eh! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Venga, pues ahora la partida está siendo bastante mejor De lo que esperábamos a todas ya a dos personas Bueno, dos Una vaca que no se caía Y Tomas que estaba medio empanado el pobrecito Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Quedamos seis Ahí se están zurrando Pues venga, vamos a ir ahí al salseo ¡Salseo del bueno! ¡Salseo del bueno! ¡Oh! ¡Perfecto! Vale Amigos Amigos ¿Qué os estáis pegando por aquí? ¡Ah! ¿Tú te crees ninja? Pues no Ahí está Madre mía Le he venido por toda la espalda, tío Lo siento, lo siento, señor Lo siento Vale, con cuidado Eh... Quedamos tres O sea, LOL Vale, vale Pues perfecto O sea, quedamos tres Ahí hay uno Y el otro Eh... capaz que viene por detrás O no me doy cuenta y me mata Espero que no Señor, tenga piedad No le estoy viendo Vale, ahí Que no es más Sí, 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 soy más Y un saludo para todos Vale, está ahí Estos son los dos que quedan Hola, señor Hola, señor Hola ¿Cómo se llama? Camazón Chugamer Vale, Camazón Chugamer Tienes que aguantar al otro, eh Camazón Chugamer Tienes que matar al otro, eh Vale Le va a venir Le va a venir el otro, eh Que le viene Le viene el otro Ahí está Pelea Pelea Vale Voy a intentarse una cosa, eh Vale Amigo Amigo No No, 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 no Sí, 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 sí Bueno, 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 bueno Vamos, vamos Perfecto Uff 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 Bueno, pues solo queda ese señor de ahí Dios, venga Ese señor es el que queda El, el Camazón Chug Camazón Chug Cuidado, Camazón Chug Cuidado, Camazón Chug Vente para aquí Vente para aquí, colega Vente para aquí Mira, mira Te hago puente, eh Venga No, foto no Estoy grabando Camazón Chug Camazón Chug Tiene que morir Ay, Dios Pero que Ah, vale Se está grabando una foto Pues mira Hola Vale Que viene Que viene Camazón Chug Que viene Que viene Camazón Chug Camazón Chug Ahí está Que se quema Que se quema otra vez Venga, vamos Vamos No, que viene Camazón Chug Muere, muere Sí Ahí está Reto completado Sí, señor Bueno, os dejo con los clips extras De este súper reto Flower Power Un saludo a todos los platanitos Perfecto Tengo peto diamante Tengo algo de comidita Tengo bloques Tengo arco O sea, lo tengo todo papi Así que vamos a ver Qué tal sale esta partida Ya sabéis que Bueno, aquí Si queremos matar a alguien Hay que tirarlo O sea, eso está clarísimo Porque no sé que voy a matar a alguien Dándole puñetazos con una flor Eso está clarísimo Así que venga Aquí al lado Hay un señor que tiene cara de malote Miradlo Así que Que viene malote Que viene malote Nuno Nuno Adiós Nuno Vale, perfecto Pónmela Uf, que vienen Que vienen Que vienen Que vienen los dos Que vienen los dos Que vienen Que vienen Que vienen Venga, hasta luego Uf, venga Uf, se cayó, se cayó, se cayó Vale, perfecto Vente pa' aquí Vente pa' aquí Vente pa' aquí Uf, muere Muere, muere No Que me vete Me vete No, 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 no Sí, sí, sí Venga Pilla, pilla No Creo que iremos a por este señor El primero Ya sabéis que Tenemos que intentar matar a la gente Con la flor Y como no sea tirándolo Pues lo veo un poquito difícil Hola amigo Hola amigo Hola amigo Dios amigo Eh, eh Que me saca, que me saca la espada Que me saca la espada Muérase Adiós Amigo del arco No me dispare Venga usted a pelear Vale, vale Ahí está Venga No Que soy tu amigo Que soy tu amigo Que soy tu amigo O amiga O lo que sea Pero Que yo te quiero mucho No tengo flecha Así que Este señor va a tener que venir a pelear O sea No le queda otra Señor Venga usted a pelear Venga usted a pelear Vale, vale, vale Le puedo intentársela el lío Ay, 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 ay Venga, hasta luego Vale, perfecto Uf Me ha acercado hasta el micro De la moción Vale, necesito pillar un par de bloques Así que vamos a hacer un poco de minería rápida Espero que nos moleste Porque necesito bloques Aunque sea de aquí De piedra Ya que tengo un pico Pues aprovecho y hago Titi, 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 titi Pillo 20 bloques Y ya tenemos ya Para toda la partida Venga, más bloques, más bloques Más bloques para mí Venga, bloques ricos Bloques ricos Ahí está Perfecto Vale, me los equipo por aquí 25 creo que me dará No sé, supongo Vale Vamos a ver Por detrás no viene nadie Por delante tampoco Venga, vamos a ir haciendo puente Que yo quiero matar a la gente Que es lo que mola De este reto O sea, a ver ¡No! Estás cotido en plan No me ves Soy, soy 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 un ninja de Skyward No me ves Míralo Míralo el tío Que troll Vale A ver, al lado Están me haciendo puente O sea, que en verdad Podría ir a por el del lado Pues mira, voy a ir a por el del lado Venga, venga Ahí Si no me la juego No gano Así que venga Me la juego Me la juego Me la juego Vale, creo que va a venir a sketchup En cualquier momento ¡No! Mi flor Vale, tranquilo Tranquilo, más así Venga Ahí está Venga, tal cual Y venimos por detrás Y... ¡Vegeta! ¡Vegeta! No, no Que viene Vegetta Que viene Vegetta Que viene Vegetta 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 A volar Vegetta Vuela Vale, perfecto Uf Me ha costado Me ha costado matar a Vegetta Vamos, no se sabe ni cuánto me ha costado Vale, con cuidado Vamos a recuperar vida Porque viene a sketchup Después de Vegetta Viene a sketchup Con todo su equipo Pokémon A matarme A sketchup Cuidado Te vienes por detrás ahora sketchup Como tardes mucho Vale, por aquí delante Es un team No puede ser No puede ser un team esto Que viene un team Que viene un team Que viene un team Venga, hasta luego Venga El otro El otro El otro El otro El otro El otro Venga, a volar Vamos Vamos, perfecto A ver a sketchup A sketchup Este con todo Seremos mejor al fin Te señor yo Y tú a mi Pokémon Porque tira las cosas Venga Señor Señor Chadel Venga a las sketchup Este Es que las sketchup Este es campero Que te caga Pero es campero De los buenos Mira Voy a dispararle Porque como tengo que matarlo Pues lo puedo matar Con la flor ¿No? O sea Vale, vale Ahí está Suficiente Suficiente Este es para aquí Este es para aquí My friend Vale Vale Venga, muere Muere a sketchup Venga, hasta luego a sketchup Ala Ya está Uy Que beso Vale, vale ¿Qué da este señor? Señor Hola, hola Vale, señor o señora No sé No sé lo que es Señor o señora Quedamos tú y yo 4, 3, 2, 1 Ya me quedé sin cosas Y pongo otro bloque más Pero no me queda nada Señor ¿Dónde está? ¿Dónde está el señor? Señor Hola ¿Dónde está? No lo veo, eh ¿Dónde está ese señor? ¿Qué queda? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, él está ahí delante ¿Qué hago? ¿Me la juego? ¿Intento matarlo? Venga Ahí voy La, 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 la La, 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 la Pero por qué Pues nada, platenitos Hasta aquí este nuevo episodio De Retando Yuno Espero que os haya gustado muchísimo Este reto de Flower Power No os olvidéis de apoyarlo Nos vemos en el siguiente episodio La semana que viene Con más Por cierto, nuevo horario Ahora Retando Yuno Serán los sábados Y no los viernes Así que bueno Espero que os haya gustado muchísimo Apóyalo para más Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego, platenitos Adiós ¡Gracias!